Que me acabo de enterar que esas tierras no son tuyas, sino de una mujer llamada Florencia Martínez. ¿Quién es? Es la mamá de Amaya. ¿Qué? Que Amaya es la heredera y dueña de las tierras donde acabas de sembrar el café para tu proyecto. A pedir ayuda a todo el mundo, fui a la policía. Te juro... Te juro que la buscamos por todos lados. Cuando llegué, que la estaban buscando ahí a la orilla del río. Ahí fue donde tuve un mal presentimiento. Soy Aarón. Conozco muy bien este negocio. ¿Y por qué? Porque es el área que me interesa. Espero que lo que te voy a proponer te interese tanto como le interesó a quien estaba antes en tu lugar. Y con lo que se hinchó de gana. ¿Qué demonios estás hablando? De un negocio muy fácil de ejecutar. Lo único que tienes que hacer es mandar más costales de los que te solicitan. La diferencia la sacas por fuera. Y la ganancia es la mitad para ti y la mitad para mí. En lo que seguí en la búsqueda fui a identificar el cuerpo de David, que estaba totalmente calcinado. Me dieron el dictamen las autoridades y... Para ellos, tanto Florencia como Amaya estaban en calidad de desaparecidas. Y así, Dolores, yo pensé durante todos estos años que estaban. hasta hace poco que vi a Amaya en la Ciudad de México. Es más, la confundí con Florencia. Por eso... Por favor... ¿Dónde está Florencia? Por favor, dímelo. ¿Dónde está? ¿Cómo puedes venir a mi casa para buscarla cuando tú fuiste el que no quiso volver a saber nada sobre el destino de Amaya ni la voluntad de Florencia? ¿Yo? Sí, 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 tú. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que nos amenazaste de muerte, Amaya, a mí, a toda mi familia, si seguíamos cerca de ti y si la buscábamos? ¿De qué estás hablando? Por Dios, Dolores. ¿Cómo iba a hacer eso, por favor? Ay, por favor, no finjas, Mauro. Mandaste a tus abogados a amenazarme cuando quise recuperar las tierras de Florencia para dárselas a Amaya. Pero, perdón, no sé de qué demonios ni de qué abogado me estás hablando. Claro, claro, claro que lo sabes. Horacio ya cayó. Es la primera buena noticia que tengo en el día. Grabé la conversación en mi celular como me lo pediste. Con eso podrás demostrar su traición. ¿Y le dijiste que tenía que usar mi firma? Claro. Así tendrás otra prueba en su contra y podrás acusarlo también de falsificación de identidad. Perfecto. Lo seguimos en contacto. Gracias, negro. Y sí, hablé con los abogados para que elaboraran un contrato de compraventa. Contrato que nunca se llevó a cabo. Desaparecieron. ¿Y por eso decidiste quedarte con las tierras de Florencia? Bueno, sí, sí lo hice. Porque... Dolores estaban desaparecidas. Estaban desaparecidas. Pero nunca lo hice con la intención de apropiarme de esas tierras. Mentira. Tú lo que querías era deshacerte de nosotros para que no las reclamáramos. Por eso nos amenazaste de muerte. Yo no hice tal cosa, por Dios. Sé honesta. Sé honesta. ¿Tú crees que si lo hubiera hecho, estaría aquí? Enfrente. Enfrente de ti. Estás aquí por culpa. Seguro para amenazarme de nuevo. Para que Amaya se eleje de ti y de tu familia. Estás muy equivocada. Estás muy equivocada. Y te lo voy a demostrar. Voy a pagar a Florencia y Amaya la renta y los intereses de la zona estrella. Todos. Hasta el último centavo de lo que se acumuló estos 35 años. Y es por eso que necesito saber qué sabe Amaya. ¿Dónde está Florencia para aclarar las cosas con ellas? Tengo que darle lo que es suyo. Amaya no sabe absolutamente nada de esas tierras. No sabe nada de ti. Ni del tipo de relación que te unió a su madre. Y sobre Florencia. No te voy a decir nada porque no sé dónde está. Y aunque lo supiera, jamás te lo diría. ¿Está viva? ¿Está viva? No lo sé. Por favor. Dolores. ¿Quién? Vengo de parte de doña Taro. Está preocupada porque no le han mandado las cazuelas de comida. Le llamó por teléfono, pero parece que está descolgado. Ven, pásale. Mira, ayúdame, por favor, con la cazuela. Adelántate. No hemos terminado de hablar. Te equivocas. Nuestra conversación terminó. No quiero volverte a ver. Y te suplico que te mantenjas al margen de nuestras vidas como lo he hecho yo de la tuya. Porque no voy a permitir que lleves a cabo tus amenazas. Pero yo no he amenazado a nadie. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? No te creo, Mauro. No sabes la angustia que me da saber que conociste a Maya. Más te vale que no te le acerques. Porque si algo le pasa a ella o a cualquiera de nosotros, te juro que aunque sea lo último que haga en esta vida, lo vas a pagar. No hallo la manera de convencerla. Bueno, claro que la cosa sería distinta si fuera usted quien le ofreciera la chamba. Ya sabe cómo son los hijos de rebeldes con los padres y... ¿Estarías dispuesto a ponérmela en el paso para que yo hable con ella? Lo que usted necesite y como usted quiera. Está bueno. Quiero un encuentro casual. Así que ingéniatelas para que yo me encuentre con ella a solas. Claro que sí, patrón. Yo le aviso cuándo y dónde puede verla a solas como usted quiere. Bueno, fui con Héctor a arreglar un asunto que me tenía preocupado. ¿Y ese asunto tiene que ver con la zona estrella? ¿Por qué lo preguntes? Que me acabo de enterar que esas tierras no son tuyas. Sino de una mujer llamada Florencia Martínez. ¿Quién es? Es la mamá de Amaya. ¿Qué? Que Amaya es la heredera y dueña de las tierras donde acabas de sembrar el café para tu proyecto. ¿Qué estás diciendo? Amaya. Amaya. Dueña de la zona estrella. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que ella significa para mí? Lo difícil que ha sido poder manejar las cosas, tratar de alejarme de ella. Y ahora tú me dices que ella y yo no solo estamos unidos por nuestros sentimientos, o sea, por mis sentimientos hacia ella, sino que además por las tierras. Exacto. O sea, ahora mi proyecto depende de Amaya. Pero, ¿cómo no me dices algo así, papá? Decirte qué, hijo. Yo no sabía que Amaya estaba viva. Yo seguía pensando que estaba desaparecida como Florencia. Porque ahí te viene una peor. ¿Qué? La madre de Amaya no está muerta como ella cree. Y esta mañana en la cafetería del Hotel Condesa, el señor Omar Vázquez falleció a la edad de 58 años debido a un paro respiratorio provocado por un envenenamiento. Aún no se sabe la causa específica que lo provocó, pero las autoridades ya se encuentran llevando a cabo la investigación y la autopsia para conocer la causa. Papá, ¿viva o muerta la madre de Amaya? Tú debiste decírmelo. Decirme que las tierras donde siempre le pertenecen a Amaya, ¿no a mí? No, iba a serlo. Sí, iba a serlo. Pero... Ese, ese es el motivo por qué yo quería venir aquí a la finca. Yo tenía que regresar con Héctor. El contrato que firmé con Florencia hace tantos años. ¿Por eso ayer te quedaste a solas con Héctor? ¿Por qué? Para hablar de eso. Sí, hijo, por eso. Vale. Y esta mañana fui a ver a Dolores. ¿A quién? Dolores, la mujer que crió a Amaya. ¿Cómo? Sí. Ella me dice que los abogados que yo tenía cuando David murió le dijeron que esas tierras eran mías. ¿Cómo? Sí, que yo las había comprado. Y no es cierto. ¿Y? No es cierto. Pues eso no es verdad. Esas tierras son de Florencia y siempre serán de ellas. ¿Crees que puedo ser capaz de algo así? No. No sé si a alguien más le convenía que él muriera, pero a ti sí te convenía. ¿Tú no querías que yo comprobara la verdad? Por supuesto que quería. Por eso te apoyé para que te hicieras la prueba de ADN. Sí, sí, porque sabías que estaba muerto. En el momento que me lo pediste, lo sabías. Lo mataste antes de que yo saliera de la delegación para que yo no pudiera comprobar tus mentiras. Es increíble. Es increíble que me tengas en ese concepto, hijo. No sabes lo que me duele. No, 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 no. Tú no sabes lo que me duele a mí. A mí haber descubierto tu secreto. Yo podría salir de dudas sobre quién era mi padre. Sí, me voy a hacer una prueba con Mauro Montesinos. No, no, no. No, no te estés lastimando, César. No hay necesidad de ninguna prueba de ADN. Omar está muerto. Tú eres el hijo varón primogénito de Mauro Montesinos. Te doy mi palabra. Tu palabra ya no tiene peso ni valor para mí. Ponte a rezar, mamá, para que no vaya a comprobar tus mentiras, porque de lo contrario, las cosas entre tú y yo van a cambiar radicalmente. No lo hicieron bien. ¿Los abogados? Sí, exacto. ¿Los que le hicieron creer a la señora Dolores que la zona estrella era tuya? Ajá. Eso y más cosas. ¿Qué? ¿Sabes que estos tipos la amenazaron? ¿Qué? Sí. Le dijeron que si se acercaba a nosotros, ella, su familia o a Amaya, se iban a morir. Si te lo pregunto a ti es por la confianza que hay entre Amaya y tú. Pero se lo voy a preguntar a ella, como dices, porque he decidido confesarle la verdad sobre las tierras que Florencia tiene en el paraíso y que ahora le pertenecen. Oh, pues no, que no eran de ella. ¿No que su mamá se las vendió al señor Montesinos? Pues parece que hubo una confusión. Y Amaya tiene que averiguar eso y hacer valer sus derechos sobre esas tierras. Digo, a mí, por ejemplo, la infidelidad, no puedo con eso. Estoy contigo. Pues qué afortunada debe ser tu novia. No, no, no tengo novia. ¿No? No. ¡Guau! Tengo suerte en los negocios, porque sí, sí tengo suerte. Nací en una familia acomodada. Pero, pues no sé, tengo mi negocio y todo, pero a mí me gusta valerme por mí mismo. Y, no sé, en el amor, pues como que no, no, no está conmigo la suerte. Pues por lo visto yo creo que tampoco conmigo, así que... Pues tenemos algo en común. Exacto. Bueno, cualquier cosa que necesites de verdad te ayudo, ¿eh? Ay, mil gracias. No, por favor. Ay, qué rico. Me va a caer perfecto. Queda claro que eres una mujer muy hermosa, que puede volver loco a un hombre. Pero por lo visto a ti lo que te gusta es una cartera muy gorda, porque de otra manera no serías la golfa del aburrido de mi papá. Claro que sí, tú puedes hablar conmigo de lo que sea. Yo puedo entenderte, ¿sabes por qué? Porque, mira, César es mi medio hermano, pero me ha roto el corazón muchas veces. Y Lucrecia, que es tu mamá, pero no es la mía, también me lo ha roto. Por eso me fui lejos tantos años. Pero yo no me puedo ir. Porque aunque yo tenga roto el corazón, yo no puedo hablar de eso. Sí puede. No, porque ella sí es mi mamá. Ella sí es mi mamá. ¿Te das cuenta? Amaya dueña de esas tierras. Las tierras que yo creí que eran de mi familia, donde estoy desarrollando mi proyecto, el sueño de tantos años. Es que es insólito. Está de no creerse. Esas causalidades. De verdad. No, 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 no te rías, que lo digo en serio. Cada día son más grandes entre tú y Amaya. Sí, lo peor es que yo voy de sorpresa en sorpresa. Porque mi papá me contó algunas cosas, pero no me contó todo. Bueno, dale tiempo al viejo. Ya te las irá contando poco a poco. Yo creo que hay cosas, esas cosas que no me contó, yo creo que no me las va a contar nunca. Porque son como un secreto. ¿Y tú crees que ese secreto también tiene que ver con Amaya y su familia? Sí, sí, sí. Estoy seguro. Y lo voy a averiguar. Voy a empezar a escarbar por otro lado. ¿De qué estás hablando, Max? Ya lo sabrás. Ya lo sabrás. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina